¿Por qué os habéis animado a venir a Omexpo 2015? Bueno, lo que queríamos ver es todas las innovaciones que tiene, todas las innovaciones del sector, del marketing, del comercio electrónico, etc. Exacto, sí, bueno, yo trabajo en Red.es, en un proyecto de comercio electrónico y la verdad que me parece una oportunidad muy interesante de conocer, bueno, un poquito todas las opciones que tenemos en comercio electrónico, en marketing, que está todo muy relacionado siempre. ¿Habéis venido más veces? Es la segunda vez que yo vengo, sí. ¿Y habéis notado alguna diferencia del año pasado o, bueno, del año anterior que habéis venido a este? Bueno, acabamos de entrar, tampoco nos ha dado tiempo a ver mucho, pero hasta que no veamos las sesiones lo podemos. ¿Alguna ponencia en especial que destaquéis como interesante, relevante, a la que no vais a faltar? Pues el foro de marketing de contenidos y un debate por mañana también sobre el mismo tema. ¿Por qué es un evento importante para la industria? ¿Qué oportunidades puede ofrecer a la gente que viene a visitar? Es conocer cómo se está moviendo el sector en España también, porque no te vendrán empresas de fuera, entonces para ver cómo se hace también el extranjero, ver qué podemos hacer en común y aprender de otros. Exacto, porque es una forma también de abrir un poquito la industria española y conocer otras cosas que no son ahora mismo, no se conocían previamente. Esto es un sector muy, muy novedoso.